que tenemos señores bendiciones no hay que hablar mucho si usted llegó a este punto del video que empezando usted llegó y abrió comente de like si a usted le interesa alioso de este canal yo no sé si él es Wisin si él es Yandel yo le dije que le iba a poner la bada bien alta con los invitados ya la gente se está quejando que nos estoy trayendo gente del Licey pero los otros equipos están practicando y debo respetar eso le vamos a traer le prometo que vienen invitados de otros equipos pero que la gente está hablando de eso porque Mariña estuvo aquí también es verdad pero vamos a darle y José Vérez del escogido también pero no ha llegado no ha llegado ok ok nada un fuerte vamos a ver si como si la gente que está en la grada aplauden hoy por el invitado mío especial y ahorita yo voy a decir por qué Edgar Varela porque tú porque tú viniste aquí hay mucho público hoy aquí aquí normalmente aquí no viene nadie Edgar gracias el placer es mío me va bien yo tengo unos saluditos antes de empezar porque la dinámica aquí es que esto es de la gente que nos está mirando nosotros lo que somos trabajadores para ello César Frida en Twitter que me dijo que no saludan a la gente de Twitter y Damián Ángel Ortiz Reyes 22 de Instagram que pidió el saludo y dijo que él ganó tú no has ganado ojalá tú ganes pero tú no has ganado todavía el Trimpy que fue el que hizo esto señores bendiciones para el Trimpy y nada la persona no vidente el nombre de él era José Lito Hernández el último video y vamos a tratar Dios mediante de ver que se puede hacer el caso que él mencionó él quiere ir al estadio el capi cumple ay ya déjenme eso a mí yo tengo un saludo para Elvira Trinidad Wilson Ogando Elvira Trinidad yo yo me quité eso de que 78-20 porque yo no iba a estar dañando y Daniel Pichardo ok Edgar mira la costumbre de aquí es nosotros brindábamos por el café y la gente nos enseñó nos enseñó si como tú aprendiste de hoy aprendimos del café del café lo normal es que aquí tú tomes tu tacita de café buen provecho antes de empezar porque ay perdón esta es la la entrada oficial un blooper tanto 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 que jodí o que limpien mano derecha izquierda mano derecha no normal esto es un conversatorio es de la entrada oficial ya señores la gente que se está quejando de la hora de los saludos después que usted vea que subimos el café para la boca y que empiece el programa así es gracias café botija café premium te gusta está bien está bien sí está bueno café botija señores comenten ahí debajo gana con el capi para que se ganen un bate k r3 dice la gente que quiere escuchar boni diciendo eso después en el episodio vamos a hacerle un reto de comentarios vamos a hacerle un reto que comenten 50 es verdad comenten que demor como como vamos a 500 comentarios 500 comentarios que boni diga k r3 ya ahí está hasta y ya porque eso ahí está yo puedo decir otra cosa pero eso no se lo voy a decir hasta que usted no comente mira tenemos aquí en presencia un hitting coach lo dije bien producción hitting coach campeón dilo bien aprende a decir y del caribe y del caribe nacional y del caribe aprende a diferenciar que ha sido una bendición para el equipo azul para el capitán para el capitán tiene que sacarle algo de la nómina no está bien pues yo te voy a dar un dato nada malo el galillo jugamos juntos que uff por eso fue tan fácil el clip del año el año pasado porque nosotros jugamos juntos tenía 18 años o 17 años 17 o 18 y yo ya era un viejo yo era del colegio allá de Estados Unidos 22 o 23 años ajá pero y como cliquean aquí o allá 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 la primera vez o no eran tan friend como cuando llegaron aquí no porque aquí yo digo que fue ya más aquí fue ya más fácil ok cuando nosotros jugamos juntos allá verdad este tú también estabas viviendo en el mismo complejo de todos los latinos de todos te acuerdas el carrito yo era el el americano que tenía licencia si porque todavía ah si déjame y todo el mundo un tipo nos prestó un Ford Pro que de 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 dos puertas pequeño y y hatchback se abría de atrás y y hey tenemos que ir a las pesas vale la necesito rayos vámonos nosotros nos montábamos eran como 6 o 7 peloteros en un Ford Pro ahí está caro González pero déjame yo te voy a dar un dato que al principio dije que tú hablabas español pero nosotros te veíamos como el tipo gringo y aquí el señor nosotros éramos malos pero cuáles son los orígenes de él lo de quién o sea su familia familia mexicana ok pero nacido en California lo saben ok ok bien pero y esto volvemos allá el americano el tipo que no para mí no para los muchachos y tú eras todavía di que di que una línea di que espérate este tipo está para aquel lado que interesado éramos nosotros cuando llegue el carro el tipo de la licencia fue llevándonos para el play porque tú no podías fallar la pesa y todas las comodidades así fue que vino la Bonnie pero aquí hay que diferenciar él habló de Ray yo quiero saber si es Ray para la derecha no 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 déjala caer ahí déjala caer no yo quiero saber se lo vamos a explicar yo no sé si él entiende la diferencia que voy a decir ahora si era Ray o era Bola ustedes iban en Bola o iban en Ray porque los Ray se pagan no íbamos íbamos de Bola no iban de Bola íbamos de Bola no ellos no pagaban para eso éramos compañeros no chance ok porque aquí de Bola es cuando te llega si Ray es pagado ay yo no sabía eso si y Bola es gratis mira estás perdiendo el Bable estamos de Bola oye lo que te voy a decir estamos de Bola mira lo que te voy a decir tú eres una persona bien bajo perfil pero aquí tú el que se sienta ahí ay mi madre cuando la deja caer cuando hace dice algo que que tal nivel que tal nivel tú tienes que hacer así a tu cámara ok quiero decirle a producción que al momento de nosotros grabar este video estábamos jugando con los todos del este y un pelotero me dijo del otro equipo me dijo capitán jajajaja jajajaja yo le dije ¿por qué tú estás activo? jajajaja pero claro todo jajaja mira oye tú tú estabas en segunda yo me quedé mirándote así a ver si tú me mirabas para yo hacerte así jajajaja jajajaja entonces las romanas están toro activos jajajaja jajajaja pero mira va a aumentar un poquito la materia para que la gente para que la gente conozca obviamente ya todo el mundo fuiste pelotero pero dale un poquito de de su comienzo en el vejo de su comienzo en el vejo hasta donde jugaste como llegas a ser coach que año que so yo jugué yo firmé de Estados Unidos yo firmé era en el draft allá en Estados Unidos y firmé con White Sox para empezar y luego me cambiaron a los Diamondbacks y es cuando te conocí a ti y jugamos juntos durante ese tiempo yo jugué cinco años en Liga Menores con tres diferentes organizaciones y luego cuando mi último release con los Marlins empecé a coachar mi primer año de coachando de Liga Independiente por un año y luego llegué con los Piratas de Pittsburgh y yo estaba con ellos por diez años en diferentes roles era hitting coach era manager fui coordinador de bateo asistente de coordinador de bateo y luego llegué estuve con ellos por diez años coachando y luego llegué ahí donde conocí a Mel tenía Mel de carajito cuando él firmó también y él era cabezón así siempre igual 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 de cabezón me la dejó caer igual de cabezón pero sí y estaba ahí como por diez años y luego agarré una oportunidad con donde estoy ahora mismo con Minnesota con los Twins de Field Coordinator coaché en las Grandes Ligas por dos años de hitting coach espérate 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 tirame un es que yo coacharte de dónde de esa parte ok Grandes Ligas con Minnesota de hitting coach por dos años para que la gente sepa qué año 2020 y 21 ganamos la central el 20 era el día de la pandemia que la temporada era corta ganamos esa temporada ah pero que usted estaba en el Bomba Squad el Bomba Squad no el 19 Bomba Squad 19 19 ajá ok en el 20 llegué ganamos la central y luego mi último año y el próximo año el 21 ok y luego fui retornado a Liga Menores en otra posición de coordinador es donde estoy ahora mismo entonces corríjame Luis Arrae estaba ahí en ese momento Luis Arrae también estaba ahí llegaste a trabajar con él cómo es la experiencia qué tiene de especial Arrae ese tipo tiene un aprende a hacer preguntas yo no voy a estar aquí todo el tiempo esa es la idea te he enseñado mucho no él tiene él tiene la habilidad obviamente es un tremendo bateador siempre lo ha hecho y el tipo el tipo trabaja tiene un proceso de todos los días su rutina y todo lo que él ha ganado él se lo merece porque él tuvo primeramente la confianza en su mismo y cogió le dieron una oportunidad en el 19 del Bomba Squad se ganó el puesto y ya nunca regresó y ahora está viendo quién es Luis Arrae él era el pelotero atípico del Bomba Squad porque él no no le daba para la calle él era el que se envasaba para que el otro para que el otro para que explotara la bomba para que no fuera bomba de solo una carrera mira y y cómo se el proceso de de ser pelotero a coach o sea coachar se tiene aprende se llega o sea eso se aprende o ya tú lo tienes en sí o tú no tienes de otra bueno esto es lo que no pues yo yo a la misma vez cuando yo fui para el colegio yo fui al colegio yo no creía que iba a ser coach eso no no la meta me supongo que es grande liga y este ya cuando ya no sé ya you know se me acabó la carrera yo iba a regresar yo fui a agarrar mi educación de ser profesor profesor de educación física so cuando me llegó el momento de agarrar una oportunidad de cochar dije vamos en liga independiente vamos a ver si me gusta y me encantó porque era como era ser un profesor en el terreno de pelota si me permite si me permite decir algo para ser coach lo primero es que tú tienes que tener una vocación de servicio y quieres enseñar o tú puedes tener conocimiento y quieres quedarte con él tú tienes que querer enseñar hay personas wow wow una vuelta para la emisión así yo lo voy a hacer por él está aprendiendo de baseball mira una pregunta que me surgió cuando él iba dando su pedigree él habló de que es hitting coach pero habló también en un momento que fue coordinador de bateo ¿cuál es la diferencia de un puesto y otro? un hitting coach se encarga por lo menos se encarga de ese grupo de peloteros que tiene en ese equipo por decir ¿verdad? cuando tenía el puesto de coordinador de bateo o asistente por decir yo me encargaba en una organización hay varios equipos de triple A de la liga menores de triple A o sea de todo el mundo a dominicana tiene un montón de peloteros so de coordinador usted no más no no más está este trabajando para el grupo grande el grupo de peloteros y el plan que uno tiene de donde están en su carrera de desarrollo a la misma vez también estás sobre sobreviendo que están haciendo los coaches so eres más o menos un coach coach de los coaches también por decir porque tienen ellos tienen el trabajo que hacer como coach y si tenemos un por ejemplo tenemos una identity como se dice una identidad que estamos creando una cultura de bateo también un coordinador de bateo se encarga de que es la cultura que estamos creando como grupo como toda la cultura de organización el coordinador de bateo es como un supervisor de los otros ah pues el vino hablando inglés pero yo ya yo estaba invitando así el vino es fino que fue lo que yo dije verdad supervisor como supervisor si 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 y saliendo un poquito que es lo más difícil ya que por ejemplo tú has pasado que tú tienes el grupo los profesores hay profesores que se encariñan con un pelot con un jugador que es lo más difícil es ser coach para mí especialmente en la área de coach de bateo nunca si tienes un grupo de 14 peloteros de bateadores 15 por decir nunca vas a tener los 15 que están que están nunca siempre va a haber uno dos tres cuatro que están medio que vas a tener uno que está está en el tanque que no sabe que no para mí lo más difícil y no no por decir con la experiencia que yo tengo ya esto esto me yo aprendí temprano en mi carrera y también tuve coaches mayores que me enseñaron que no nunca vas a todo el mundo no va a llegar a grande liga especialmente cuando tienes los carajitos a los primeros niveles sí pero sabiendo que siempre va a tener alguien ahí que te va a necesitar dándole ese cariño y amor y atención de detalle a su plan cada persona eso ese tipo de pelotero yo era también y yo no era prospectazo pero uno se acuerda de los coaches que te dio el tiempo y te dio y te recibió y te dio un plan que era hacia ti sí no nomás era hey dale a la pelota era te enseño videos de tú mismo te tenía un plan para ti para mí no que es difícil pero siempre hay trabajo porque siempre hay alguien que te va a necesitar oye 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 me mira no eso es más profundo de lo que volviendo hacia atrás hablamos de Luis Sarraez y puede ser un nombre que aparezca en diversas ocasiones en esta conversación porque viene a ser un récord se convirtió en el primer jugador que gana título de bateo en años consecutivos en dos ligas diferentes en el caso de Luis Sarraez que siempre ha dicho que tiene un trabajo de coordinación bastante amplio con Fran Valdés que es su su trainer personal ¿cómo maneja un hitting coach de un equipo o eso? porque él viene como de un plan de trabajo con otro y a lo mejor tiene cosas que Fran es que lo pone a hacer y le funciona pero en el esquema por ejemplo en ese momento tú estabas en los twins twins está mirando otra cosa que no mira Valdés ¿cómo se logra esa comunicación para que ambos hitting coaches estén en el mismo camino? Tremenda pregunta porque especialmente en el juego de hoy eso se ve bastante para mí y esto es de parte de mi persona es todo se trata del pelotero es la carrera del pelotero no es mi carrera como hitting coach esa es la primera cosa si yo si yo tengo la visión así primeramente que se trata de él y agarrar el mejor de pelotero yo como coach y líder yo tengo que comunicarme con por ejemplo si es Fran Valdés yo tengo que buscar de qué es lo que le está hablando a Fred y si hay un sistema nosotros que para Louis Louis es Louis el tipo batea ¿verdad? que cuánto le vas a decir a él pero pero por decir para no confundirlo a Louis que este es el ejemplo que estamos hablando nosotros tenemos que estar claros que es lo que le están hablando del otro lado para para poder tener la misma página y no decirle algo a nosotros y ahora el tipo está in between por decir porque y eso para mí ahora hay mucho uno habla del ego y quiere decir que no pero no me hace caso no se trata de no hacer este caso otra vez el punto es la más importante el punto más importante es el pelotero que le va a ayudar a él porque y como tú lo has visto aquí por ejemplo tenemos dos hitting coaches yo y el asistente que tengo si él dice algo él no se lo va a decir de una vez a un pelotero de nosotros él y yo tenemos conversación y ahí llegamos a un punto si él tiene algo hey díselo porque no importa si soy yo o si él se lo dice el punto es que el jugador estamos en la misma página para que el jugador sea mejor pelotero y se la meta en esa línea perdón en esa línea me surge una pregunta porque eso está bien ahora por las redes se dan a conocer todo el mundo eso siempre yo digo que ha existido porque especialmente en el pelotero dominicano que tiene su su persona su gurú como se le dice que con el que él trabaja pero llegaba en los tiempos de antes llegaba hasta un punto porque la realidad es que tú perteneces a una organización tú no perteneces a ni a Fran Valdés ni a Juan de los Palotes ni a Milo Bonifacio tú perteneces a una organización y a ti te dan pagando y le pagan a un coach de esa organización para que trabaje contigo y que hay un plan de juego y hay un plan de juego entonces me llama un poquito la atención la y y llamarla a la humildad de Edgar de de tú llamarla a ese gilinco ponerte en comunicación con él y decirle bro que él me puede ofrecer que tú me puedes que tú estás trabajando con él que que donde que él está haciendo cuando él está mal que él hace cuando él está bien que él hace por lo que Edgar dice que es primero el pelotero independientemente de todo y después el trabajo el trabajo mío como ah no fui yo que lo que lo puse a batear porque al final del día Edgar como un gilinco me puede decir lo que él quiera lo que él entienda y si yo no lo llevo y yo no creo en ese proceso en ese plan el que estoy bateando soy yo o sea yo tengo que creerlo y trabajar y trabajar para eso es bien difícil la situación en ese sentido los los muchachos a veces se llevan asignaciones ya se acabó la temporada y como estamos hablando del ejemplo de Luis hay algo que él se lleva que por ejemplo que en ese caso Twins quería que él hiciera y se lo lleva a trabajar con Fran y a veces él llega con un plan de trabajo donde Fran hace al equipo si a todos los muchachos si hay lo que se le dice un review este como vamos a repetir por decir repetir la temporada como nos fue que son unas áreas donde podemos seguir mejorando y este uno se lo da eso y de ahí si es parte de su trabajo cuando tenga sus coches allá a mí yo le preguntaba a varios peloteros o le daba hasta lo hicimos con Bonnie y mándame videos y ahorita que no está uno de nosotros como Ramón Hernández que no está ahora con nosotros que está esperando a dar luz su esposa este hey mándame videos como estás ahorita a donde estás en punto de sus sueños o la nacidad uno le deja una cosa así pero para mí la comunicación con el muchacho y la relación que uno tiene con ellos que ellos sepan que otra vez te estoy diciendo yo conozco a varios diferentes personalidades y gente que le gusta el show yo no soy así el pelotero es el pelotero él es el que juega nosotros estamos aquí para ayudarlos a ellos uno le deja esa relación y que ellos sepan que estamos aquí para darle todo para ellos oye eso los equipos tienen nada más no soy yo epa los equipos tienen como algo que ellos quieren que un jugador haga específico o simplemente ellos miran esto es lo que le ofrece y que juega así como a su libertad y su naturaleza o los equipos le dicen mira yo creo que tú te iría mejor si tú tratas de batear hacia esta zona o como ellos manejan eso depende del plan depende de donde van en su carrera hablando otra vez de una organización un muchacho que está empezando en Dominicana apenas su carrera de profesional su plan va a ser un poquito diferente que uno que está en doble A triple A a punto de llegar a la grande liga su plan va a ser diferente ¿verdad? so uno le deja ese plan y por comunicación se quedan en el off season y este va dependiendo uno que está en Dominicana o que acaba de pasar en la rookie ellos están en entrenamiento a seguir desarrollando fuerza y que estén más grandes y más fuertes también si porque es diferente también el pelotero que se está desarrollando al que ya tengan de liga y el que tengan de liga es producir para ayudar a su equipo a ganar los juegos la pregunta que yo quise hacer de forma más llana hay peloteros que le dicen olvídate de buscar pared y trata de batearme por el suelo y hay peloteros que le dicen trata de siempre buscar el batazo largo o sea los equipos tratan de con jugadores específicos sacarle eso sí especialmente si por ejemplo un tipo que una posición una posición tercera base o primera base o right field un tipo que está supuestamente dar más palos pero un tipo le dio duro a la bola pero le dio duro bastantemente al piso vamos a darle un plan en el off season de vamos a hacer haz estos drills y vayan así para mejorar el que para mejorar el que perdón para mejorar el que el punto de contacto el punto de contacto se crea el lunch exacto ese es otro tema pero que podemos hacer otro y de ahí vamos a shoulder plane y toda esa bada exactamente y velocidad de salir y todo mira no pero si para hacer punto si o un tipo que que swing y falla mucho pero tipo de velocidad él tiene que buscar más contacto se va a entrenar le vamos a dar vaina que él pueda hacer para entrenar contacto y cosas así yo le hace la pregunta a Boni porque hay gente que no saben por ejemplo dice este tigre está metido en tal y tal es long y tú lo ves que sigue haciendo su juego no trata ni siquiera de buscar un machuconcito para cambiar el ritmo y no sabes que el equipo le dice aunque te esté llevando más caro tú tienes que seguir haciendo tu rutina no porque también hay un proceso y la gente porque ve el resultado entiende o no saben que tú estás trabajando o algo para mejorar porque nadie al final de la jornada quiere hacer ese agua es correcto y la gente dice ah mira él nada más ala la pelota pero tú no sabes si es que están trabajando para que él ale la pelota exactamente producción yo tengo una pregunta yo puedo hacer un un desahogo antes de claro que sí ok eso es suyo no te vayas a sentir mal la persona que me puso a batear el año pasado que dice hay una persona que me puso a batear me mandó un video de lo que yo estaba haciendo en el momento y le quería quitar el crédito a su persona y a José Umbéa por el trabajo que hicieron conmigo el año pasado él está hablando muy decente una persona dijo mandó un video y dijo mira Bonnie tiene un problema aquí con el codo que si yo que si tú te pones así tú vas a empezar a dar palo exacto sí parece que Gary Bonita estaban trabajando hace rato empezaron a salir los batazos y él tiene un media tour diciendo que él le salvó la temporada a Bonifacio pero aquí yo le presento al del bate nego el que me puso él me dijo si hacemos esto que en el proceso tú tienes fuerza la bola va a salir un poquito más y gracias a Dios yo creí en el proceso pero mira Bonnie tú querías conocer a Edgar Ante de Vi pero las cosas las cosas pasan las cosas pasan cuando tienen que pasar cuando tienen que pasar pero mira llega un momento que obviamente Edgar llega y me dice oye tú eres de aquí independientemente de la relación tú eres del boss cualquier cosa por los muchachos tú sabes por el tiempo que yo tengo en el equipo y yo me abro y le digo óyeme porque entiendo que él este tipo tiene mucho tiempo aquí sabe lo que está haciendo pero yo soy quien le digo óyeme cualquier cosa que tú veas háblame ok pero yo pensé que era que él no me quería decir nada pero él me estaba él me estaba evaluando para no llegar y que tiene que hacerlo así 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 ahora bien puse puse este ejemplo por el tiempo de que de que yo jugué en la liga y tú no no echando vainas pero para para llegar a mi pregunta cómo cómo se llega a ser coach de la liga sin tener la experiencia porque y que los tipos te copian tipos que ya tienen 10 años en la liga y tú eres el coach y tú le estás diciendo mira esta mecánica este pie no está así este pie no va así yo creo que tú tienes que hacer esto cómo se llega a ese punto en tu primer año como que qué tan difícil es tú decirle a un tipo ya que que tiene 10 años como Nelson Cruz como Nelson Cruz que lo que te puede decir que le voy a hacer mire picha ahí usted me tiene que decir nada correctamente sí pero aprende a preguntar es más me voy de aquí ya responde eso y me voy no 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 este tranquilo te voy a decir la verdad es como yo te llegué a ti yo no te llegué a ti yo vine a observar usted tiene muchos años en esta pelota yo nunca había tenido ninguna experiencia de winner ball nunca lo había hecho nunca jugué nunca coché nada yo estaba aprendiendo también aprendiendo del verbo aprendiendo del verbo sí pues yo no sabía que la expectativa ¿verdad? pero si se como se ve un swing si se tengo ideas tengo ideas y por observarte a ti y por el respeto que te tengo a ti este usted sabe que yo no vine a decirte hey haz esto yo te hice la pregunta cuando tú me dijiste y tú te recuerdas yo creo también tú hey si tú ves algo me lo dices ok te tengo algo en cuanto tú me hiciste esa pregunta yo ya estaba listo porque esa es otra cosa que los veteranos también si usted no está ready con información o algo es mejor que decirle sabe que no sé pero ahorita regreso en vez de mentirle porque ellos los sniff sniff ¿sí me entiendes? por decir pero como por un ejemplo de Nelson este John ¿qué le voy a arreglar a Nelson? es más ser un psicólogo con ese tipo de estar seguro que estamos bien agarrar la mejor persona de Nelson Cruz todos los días es estar ahí disponible para él para que él lo que él necesite ahora si empezamos a ver algo si es algo en detalle algo pequeño por video lo que sea uno se revisa el video y le enseña oye mira si uno tiene esa relación con él empieza con la relación y uno tiene la relación con él que Nelson es una tremenda persona este uno le puede abrir hey mira estoy viendo esto ¿cómo te sientes tú? y se empieza una conversación así y si él él cree con sus experiencias que él tiene si él siente lo mismo entonces vamos a intentar eso vámonos así como uno trabaja con gente así antes de caer a invierno que creo que es una parte que va a ser eso es lo que tú quieres hablamos hace rato de hitting coach de grandes ligas Bonnie mencionaba que como cuál era el enfoque cómo se podía lograr una conversación entre un pelotero que no jugó grandes ligas y ahora hitting coach y otro que hablarle a uno que sí de grandes ligas por ejemplo en el caso de Kevin Long que es muy muy famoso como hitting coach no jugó grandes ligas tampoco fue un minor league player para para usted ¿cuáles son los mejores hitting coach que usted ha conocido que ha visto su trabajo? los que no hemos bateado no porque usted va a poner un ejemplo la mayoría de los jugadores de San Luis dicen que Mar Maguire y algunos de San Diego dicen que Mar Maguire le enseñó a batear Yadir Molina John Jay Alan Craig dicen que Mar Maguire lo enseñó a batear y Mar Maguire dio 500 y pico en grandes ligas entonces la lista suya ¿cuáles son esos grandes hitting coach que usted ha visto? ahí los tenemos uno que es tremendo que se nos fue de Minnesota también que él era el hitting coach cuando yo después de que yo llegué se fue para los Marlins y era Rousen tipo que se llama Rousen apellido Rousen y de lo que yo escuché y yo como coordinador yo fui a grande liga a ver el equipo el 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 atmósfera se dice la atmósfera que él creó de creanza que esos tipos cuando iban a batear que eran los más matatanes cuando un tipo hace que un tipo crea en su mismo cuando hay tanta duda del bateo ese es un hitting coach que sabe lo que está haciendo es mejor psicólogo que que nada porque cuando uno llega como dijo Bonnie uno llega a grande liga Louis Arise esos tipos llegaron por una razón ¿si me entiendes? porque pueden batear ahora para quedarse es muchas veces y un hitting coach como le dije siempre hay alguien que le está yendo mal y un buen hitting coach tiene esa relación con todo él crea una cultura y para mí cuando yo vi eso cuando yo fui para arriba antes de antes de que yo era el hitting coach y yo lo vi a él trabajar y su asistente que está ahí todavía se llama Rudy Hernandez venezolano que está ahí lleva desde como el 2014 o 15 y él está ahí de asistente todavía este tenían una una química con los con los muchachos no de no importaba si era latino americano no importaba de donde eran los muchachos pero crearon una atmósfera que le gustaba ir al terreno le gustaba ir al cage le gustaban hacer preguntas sabían que era una área como se dice safe como un safe zone una área segura vengase para acá aquí no vamos a quedar sentados vamos a hablar de bateo vamos a ver que sentiste crearon eso y no es accidente lo que hicieron ese año en 2019 que todo el mundo estaba bateando se puede se enseña como el tío dijo se enseña a batear a batear como tal o o cual cual sería la palabra correcta para con mucho trabajo si si se puede si hay bateadores hay bateadores que nacen los Griffys los Griffys los Emilio Bonifacio esos tipos esos nacieron así para batear hay permida se me está ay dios mío señor púchame gracias a mi gente de la TV mira que lindo y delicado estoy y mañana y mañana y mañana mañana no en par de días es viernes y llegan los cargamentos no en el otro en el otro claro en el otro vamos para vamos para invierno cual cargamento ay 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 cargamento de los jeans tíxel de LTV ay yo quería que hablas de otros cargamentos no pero a mi me llega uno hoy es hoy es lunes a mi me llega uno el miércoles en la noche de hit ok el miércoles en la noche de mucho hit digan amén 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 pero invierno tú tú dijiste que no sabía yo le tengo una pregunta que iba hace rato no tenía la experiencia cuando tú fue como tú te lo esperaba el nivel tú dijiste wow esto es pa loco los fanáticos aquí no se puede tu experiencia llegar a Liga de Invierno ya cuando empieza la temporada oye a mi me encanta la música y cuando yo escuché esa banda a todo lo que da en el oído todo el juego ay mima dije vamos a ver como lo hago por 60 juegos seguido y cuando empezó esa banda contra las águilas ay mima todos me habían dicho espérate cuando llegue cuando juguemos contra ok que es el pedo eso fue algo increíble yo nunca iba a esperar algo así coach tú habías tenido un contacto así con ese ambiente tan propio latino indudablemente latino así como el que tú has visto en la pelota invernal ninguna vez en mi desde que no nunca y como te dije yo coaché en grandes ligas pero era durante la pandemia el 21 tenían reglas todavía nunca jugamos en un estadio full pero hasta la gente que yo conozco que me dicen que han jugado en un estadio full en Estados Unidos en los playoffs que eso era algo totalmente diferente si Julio el pelotero que dicen que ha jugado un playoff aquí a round robin aquí y playoff en Estados Unidos y dicen que no es lo mismo dicen que aquí se siente de verdad que la sienten bueno pero que que es especial cuando cuando tú dices este grupo del IC6 es especial aquí hay algo aquí hay algo que se aquí hay un como se dice un diamante que se va a pulir bien y lo vamos a vender bien caro cuando tú me dijiste cuando yo te dije espérate cuando yo te dije que no tenemos algo especial aquí oh ok como te digo boni porque tú tienes un mega tour con eso no 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 pero hablando no hablando por el talento porque obviamente tú comparas tú comparas los años con 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 otro equipo pero mira no pero cuando yo te dije es mi primer año yo no sé yo estoy aquí para hacer mi trabajo y ya ayudarlos a ustedes pero ya por decir después de la primera semana lo que estábamos haciendo se vio diferente en comparación la entrega total en comparación a como se dice como un equipo de bateadores en comparación a los demás en una semana se vio diferente y gente empezó a hablar al lado de nosotros sí a unos coaches eso no se ha visto en mucho tiempo pero yo no sé nada diferente tú no tienes un punto de referencia no mi trabajo era venir a ayudar a todo el mundo que sea el número 25 en el roster al número 1 al capi no me importaba el número 1 es chip el chip ok desde el chip hasta el 64 la reglamos yo tengo un par de preguntas para ganar ahora coach por ejemplo vamos de lo de lo bueno a lo malo o de lo malo a lo bueno porque hay algunos jugadores que pasaron por el Lisey la temporada pasada valga la redundancia que tuvieron que no tuvieron su primera experiencia en pelota de invierno y fue un grupo bastante reducido el que no le fue bien por ejemplo según su experiencia que le faltó a Triston Casas que por ejemplo empezó calientísimo después de Grandes Ligas pero en el poco tiempo que pudo jugar aquí no pudo mostrar nada tuvo lesiones él se lesionó la rodilla y para decirle la verdad no que no produció si tú le ves los números el tipo estaba cogiendo bases por bola no le estaba haciendo pero el punto de su swing ¿cómo iba? ahí iba él iba nomás no tuvo mucho tiempo para para demostrar que tuvo aquí dos semanas dos semanas para mí ya sé que la liga de invierno esa es otra cosa que aprendí la liga de invierno es uno está printiendo de una vez porque son las temporadas es corta en el caso de ¿cómo se llama el otro? ¿qué se llama el otro? él sí se vio un poquito ¿él llegó a ese punto? ¿hubo que trabajar con él? ¿cómo fue? sí, sí, sí yo y Umbría por conversación buscamos muchos de sus videos y conversaciones con él mismo cosas que le han ayudado a él uno tiene que entender también como fue mi primer año también aquí para ellos y que no hablan el idioma para ellos es algo diferente también sí ahora ellos están teniendo esa experiencia de jugar enfrente de gente así este de del viaje de un día jugamos en los toros y el otro día estamos jugando en Santiago ¿sí me entiendes? ellos están ellos están teniendo esa experiencia también en Estados Unidos ahora se juega seis juegos en una en una serie son seis juegos o se van duermen en su hotel tranquilamente parece como que estuvieran en su casa no están viajando a las dos o tres de la mañana los juegos aquí eran cuatro o cinco horas duran cuatro o cinco todo eso nuevo para ellos también que encima tienen que producir también yo voy a caer con el último pero que horas me quedaban dos jugadores y el último que él sabe de quién yo lo voy a hablar de último este jugador que parecía que estaba batiendo con una guitarra Jorge Alfaro ¿él llegó a ese punto o hubo que trabajar con él? no trabajamos con Jorge también pero como le digo otra vez ese aquamar ese tipo le dan ustedes saben que duro le da la bola no ellos no saben ellos la ven pero ellos no saben ellos la ven el que la coge del otro lado que saben pero hubo un punto y no estoy diciendo que nosotros los arreglamos o que le ayudamos a conocerse más el mismo no porque yo le hago la pregunta y discúlpame que lo interrumpa porque son peloteros que no conocían esta liga en eso primero que estoy hablando entonces tiene que haber un trabajo obligatoriamente para que ellos lleguen a esa adaptación él vino con su plan perfecto tenía sus riles y cosas así por conversaciones como le digo hey que son una cosa que son llaves para ti ok vamos a buscar vamos a ver y ver video a ver si tú estás haciendo esas cosas de las que estás hablando sigue la temporada sigue la temporada y había en un punto si usted recuerda él tiene un buen two strike approach so él se abría y ponía el pie para abajo y un hombre así tan grande y tan fuerte él pone el pie para abajo y se pone más corto con el pasaje de la maceta y había un tiempo cuando él hizo eso y él dio una línea de un hop o algo así a segunda base para la barra contra él que casi le quita el guante en segunda base salió como a ciento yo vi la vaina y dije verga salió como a 105 106 millas por hora yo tengo una intervención por eso la pelota más dura que tú le diste en la temporada fue a o tú diste una línea raicente en el Kikeya que salió a 108 millas ahí sí y se la cogió Siri esa fue la línea que más duro tú le diste en la temporada entera y la cogió Siri raicente tú sabías pero una línea tendía deja que él termine deja que él termine para yo hacer una el punto del faro no es que nosotros hicimos nada pero otra vez como coach es nuestro trabajo traer algo a la mesa si hay algo que traer esos son como son como flashes que cuando pasa una situación una situación eso sí él hizo eso con dos strikes y por conversaciones en el Kikeya por eso es importante tener su proceso y viene porque ahí donde vienen las conversaciones de uno estar seguro en el Kikeya y tener la confianza que se puede tener esas conversaciones como le dije del tipo de Minnesota crear ese ambiente esa cultura en el Kikeya que uno pueda tener esas conversaciones por conversaciones durante un early work en la caja yo le mencioné oye Alfaro te recuerdas ese turno que diste una línea para el segunda base que ya casi le quitaste el guante y me dice no así perdido como a cual a cual le dije tú sabes que tan duro le diste no Rumi le diste 105 106 mil por hora ya casi le quitaste el guante y él simplemente el punto llegó a esa esa pregunta porque él estaba haciendo él estaba ajustando no ajustando pero casi cambiando su mentalidad en el Kikeya de que tengo que hacer algo diferente porque estaba fallando picheo temprano en el conteo si so la conversación empezó ey cuando tú llegues con corredores en base en posición adoptadora porque no te pones en dos strikes de una vez para que no falles el picheo y tráigalo y él me dice sabes que lo voy a intentar desde una vez si no hay corredores en base o no yo me voy a poner de dos strikes de primer picheo y el tipo tú ves los videos ponte a ver los videos cuando él empezó a encendirse él quitó todo ese ritmo de levantar las piernas para arriba él empezó a hacer boom y vámonos tácala la bola que sacó en los playoffs contra las estrellas en la de San Pedro o la de aquí en San Pedro ve como pone el pie para abajo él se de una era el primer picheo creo que la sacó primer picheo pero se puso de dos strikes de una vez pero eso lo hizo durante porque eres entre tú y él del round robin porque él se encendió un round robin también con eso con esa misma mentalidad el hombre con el que yo terminaba esta parte que eso fue como par de pedra que yo les diré Mel Roja venía de Asia debe mucho wiri wiri con jajos que tiran para allá como yo puedo traducir eso a un idioma universal que él me lo puede entender o él entendió repíteme que en Asia tiran wiri wiri con jaujado él dice que tiran mucho mucho picheo con piente mucho play muchas cosas entonces él se veía gracias capitán por eso el dúo dinámico él se veía como la verdad suena arrogante pero la verdad él se veía como de verdad como si los picheos le estaban pasando por arriba porque el timing es totalmente diferente en nuestra liga la gente subestima la capacidad de tirar duro que hay aquí aquí se tira pelota duro también tú una liguita dicen ajá ve a batea tú como dice david ven dale tú entonces él se veía como que estaba fuera de timing porque casi todos los swing parecían de él como si él estaba buscando un breaking pitch y nunca llegaba el breaking pitch entonces fue un trabajo aparentemente largo para que él encontrara esa forma con la que él cerró y después llegó en esa forma a la final ¿cómo fue ese tramo? porque inclusive se tuvo que tragar a la banca pero la verdad se la tuvo que comer a la banca porque no trajo nada pero él mismo lo dice se quedó él se quedó buscando esos wiri wiri que nunca le tiraron aquí porque aquí nadie es chino yo no creo vamos a quedar pero yo no creo que él estaba como tal es que el cerebro te engaña no no creo porque es que tú haces ajustes desde que tú ves que tú puedes ir así con sueño y tú ves que tiran dos tiros los ojos pero cuántos años son como desde 2017 viendo esos picheos y no estaba aquí no el juego es de ajuste eso soy yo soy yo desde afuera para que el coach para que el coach diga que él veía en Mel si yo estoy hablando porquería o no si pero déjalo no lo que pasa es que te lo quiero decir porque él él no te va a decir que tú estás hablando porquería vamos a escuchar déjala caer cómo cambió el juego de Mel y qué era lo que estaba pasando con él porque eso es lo que se veía Mel primeramente Mel es un tipo que trabaja ese tipo nos está llamando a nosotros oye dónde estás el tipo consistente con su rutina el tipo le gusta tener conversaciones porque él quiere seguir aprendiendo y él quiere seguir ajustándose él mismo sabe que obviamente en edad está subiendo en edad también y él quiere buscar la manera mejor la mejor manera para él seguir seguir compitiendo contra lo que se está enfrentando y cuando él llegó el año pasado él estaba un poquito un poquito off por decir el ritmo y el timing y él llegó en cuanto él se entregó él llegó para los cages todos los días y como ustedes saben él no llegó él llegó garra de turnos en la paralela primero y como usted dijo se quedó él no estaba empezando para al principio hasta creo que un día lo pusieron en el cuando jugó en Santiago creo que fue un día o dos días lo sacaron del roster o algo así para meter a otro no recuerdo exactamente el detalle pero hasta en eso el día que no fue porque fuimos para afuera o fuimos para San Francisco o no recuerdo algo así el día que él dio el home run no y él no fue cuando lo sacaron del roster él no fue pero él nunca se quejó él llegó cuando llegó el próximo día en casa él estaba ahí trabajando otra vez él sabía y lo pusieron para atrás en el roster y cuando él llegó el mismo trabajo él no dejó que eso cambiara la ética de trabajo él tenía un propósito un propósito y tenía su plan y por trabajo por conversaciones por tener el poder de él de poder llegar y preguntar que ven cada swing tú lo conoces cada swing ponme el video que me ves y pregunta pero yo creo esto ok de vez en cuando se pone un poquito terco pero yo quiero yo quiero yo quiero ejemplo este pana tiene tiene todos los jugueticos cuando yo digo todos los jugueticos para batear porque la gente nada más vea el gilinco le dice o sea a un nivel esos son los únicos que cabieron en el bulto de los Estados Unidos a un nivel que tienen una iPad como del tamaño del secuadro que está ahí y lo ponen en delay tú haces un swing y te puedes mirar ahí mismo lo que tú hiciste o sea a ese nivel estamos hablando mucha goma un bate de esto ven esto te funciona y Mel le gusta Mel es el mundo del juguete también oh yes oh yes oh yes oye Mel Mel tiene que traer el bulto de él aquí si Mel Mel lo va no no es que no cabe no cabe ahí no cabe ahí no cabe tapa tres cámaras no producción él y Mel se pueden juntar con Domingo que es también el mundo del juguete mira Egal cuál es la definición que tú tienes de de disciplina porque brother yo lo felicito y a la vez le agradezco esa disciplina que 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 Umbria y tú tienes porque estos tipos llegan a las 11 12 ya están en el play viendo videos de fulanito del pitcher que tira para darnos esa información en el dogao hay un montón de información hay una pizajra mire todo lo que tira este es el espacio donde le podemos donde lo podemos atacar donde tenemos que buscar o sea a ese nivel nosotros estamos preparados llegan al play trabajan con todo el mundo se acaba la práctica no sé en qué momento comen pero ellos comen ellos comen pero yo quiero saber por qué suben uf estoy explotado ok yo voy me voy a cambiar ya ellos van bajando que ya van a preparar todo para el que y para el juego cambiado pero de por dios descansen de qué es lo que entonces yo quiero saber ya todo eso dicho cuál es la definición que tú tienes de disciplina y qué tan importante uf uf da una vuelta en la silla me voy ahí aprende a preguntar disciplina para mí es lo lo difícil que uno tiene que hacer cuando no lo quiere hacer uf uf y dale dale es lo difícil que uno tiene que hacer cuando no lo quiere hacer es 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 algo que es algo en mi persona que yo como pelotero yo nunca tuve que me dieran ahí está tu puesto ahí está tu y mis padres no me enseñaron así tampoco so cuando yo y yo también he tenido coaches en el pasado de que me han ayudado a desarrollar como hitting coach o coordinador ahora que soy con venezolta y eso es lo que yo le trato de dar a los muchachos que vienen subiendo de nivel ahora mismo que nunca te vas a sentir 100% cómodo en lo que estás haciendo pero tú tienes que figurar la disciplina para mí es figurar con su trabajo o lo que sea cuando no me sienta 100% yo tengo que buscar una manera de llegar y poder competir porque al final del día eso es lo que este es un juego de competición ese te quiere quitar dinero contra ti que estás en la caja él no te tu disciplina si no la tienes él no le importa que si no dormiste anoche o si te si no te sientes bien o si el swing en el cage no está igual que lo que tú quieres que te sientas bien y el fanático menos y el fanático menos aquí también te gustas y te lo dejan saber así pero para mí eso de eso se trata la disciplina es de de hacer las cosas cuando uno no se siente bien y todavía tú sabes que lo tienes que hacer aunque no te guste pero si en qué tiempo llevamos yo tengo dos preguntas de cierre para mí si usted me permite no primero en qué momento usted encontró entonces ya Mel ya tú lo tienes déjalo fluir esa parte y de ahí después te hago las dos preguntas cuando pasó eso con Mel so Mel por decir él sacamos ¿te acuerdas del cartón? sí de un cartón de una caja de una caja de una cerveza Mel ajá por ejemplo ya encontramos una caja y Mel utilizaba la gente sabe cuál cerveza de su bolsa de su bolsa de truquitos es presidencial Mel Mel tenía una cosa así en Estados Unidos pero no teníamos ese mismo se llama el farm board y para es algo es algo para que la gente como está pidiendo es algo así y él lo pisa para batear ok ajá él lo pisa y te pone te quita lo lo estable la estabilidad del piso pero eso para él conociendo el pelotero eso no le sirve a otra gente pero para él si le sirve y hablamos de eso y cortamos una caja de cerveza y lo pusimos y cuando él empezó a sentir ese patrón de movimiento es cuando empezó a sentirse un poquito más en conexión ok desde ese punto y él siguió como le dije por conversación él mismo hizo el trabajo y él siguió vamos a seguirle y él siguió vamos a hacer esto vamos a hacer esto y ahí es donde se encontró el patrón y tuvo suficiente tiempo de jugar empezó a jugar más empezó a jugar el timing estaba mejor estaba viendo más picheos y se ganó el puesto y nunca no lo no lo pudieron parar estamos señores con un invitado de Grandes Ligas ¿verdad? Emilio campeón nacional y del Cadive también y campeón de división con Minnesota ¿qué? porque esta es la penúltima pregunta de mi parte ¿qué había en Carlos Correa al inicio y ¿qué cambió que nosotros vimos cómo él tuvo su cierre de temporada y su participación en los play-offs? ¿de este año? ajá pues yo yo no tuve mucha oportunidad de estar alrededor de él yo simplemente lo que he escuchado es ese tipo es un liderazgo y hace a los demás los más compañeros que él los hace mejor es lo que he escuchado que es un un como se dice en inglés un tremendo teammate es lo que yo no te puedo decir de que es lo que han trabajado porque yo no yo no fui para allá este año yo no te puedo decir pero la persona de lo que he escuchado de qué tipo de persona es que es un tipo increíble en el clubhouse y mi última pregunta Emilio es a mí o no para que le ponga atención ah yo creo que te faltaban seis o siete no 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 esa 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 a esa cámara ¿qué le puede ofrecer en sus habilidades y sus condiciones jorge bonifacio al equipo de los tigres 36 él es el hermano de este no jorge jorge este yo creo que todavía tiene mucha pelota y yo creo que él va a tener un tremendo año este año si tú él aprendió bastante del año pasado él tuvo chance de ir a jugar obviamente jugó en doble A creo que todo el año todo el año en doble A en Estados Unidos y le fue muy bien la quemó este y creo que él viene con una mentalidad diferente este año las herramientas él él ha enseñado lo que lo que él puede hacer en el pasado ya lo ha enseñado y yo creo yo creo que él tiene una oportunidad este año de regresar y ya lo enseñó ya lo enseñó un poquito si no viste el doble que dio el otro día eso le iba yo a decir que si él hubiese visto los contactos de jorge y ayer no pregunta y él no no yo lo digo porque creo en jorge él está en una misión este año y yo creo que él va a tener una tremenda temporada mira jorge se fue escucha esto jorge se fue de 2 a 1 ayer en el juego contra el recogido lo puse en el paso y en tiempo jorge la pegó a la pared por el led y el lado que le hicieron fue opo pegado en warning track yo te voy a decir porque yo creo yo te voy a decir para que yo creo no era un turno de un picheo él se puso a pelear en la caja la mentalidad se parece que es un poquito diferente más duro que jorge nada más le dio a él tú sabes por qué yo hice la pregunta porque yo creo que si nosotros el que ha conocido la historia de los chiflados al que le faltaba por romper a él y yo creo que va a romper ya jorge bateó 335 en esta liga amén mira que de ya podemos ser happy yo termine yo mira explícale a la gente explícale por qué estás pendiente yo yo creo que voy a obviar la pregunta que no 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 la voy explícale a la gente qué es el launch anger qué tan importante porque hay gente que habla de eso sin saber qué es punto de contacto como hablan del bate negro y el colch y no saben de eso pero ellos hablan el launch tenía que decirlo el launch angle es el resultado de dónde está el punto de contacto en el home no estirarle para arriba como mucha gente dice no tiene nada que ver con eso el launch angle es simplemente el resultado del ángulo de la pelota cuando ya sale después del bateo eso no tiene nada que ver con el swing ahora muchos creen que el swing oh que está haciendo launch angle swing para arriba no tiene nada que ver con eso si un tipo le da adelantado un poco él la va a ir a buscar así la maceta va así el launch angle va a subir eso es lo que el punto y como dicen este todo el mundo estamos buscando tu launch angle que estás buscando va a ser un poquito diferente que el de Jorge Alfaro claro Alfaro la vamos a buscar un poquito más arriba porque el tipo tiene más poder que usted ahora tu launch angle fuera ideal como de 10 a 25 grados después del contacto porque eso eso se traduce a líneas en el gap y tú tienes poder de eso es lo que hablamos el año pasado de a ti te cambiamos el launch angle de negativo a piso a subirla un poquito para que tú puedas llegar al gap por decir y eso tuvo mucho que ver con el pasaje de todo el trabajo que hicimos el año pasado y empezaste a ver esos resultados un poquito más tarde yo voy a cerrar con eso del resultado que de especial que fue para ti que fue lo más especial que tuvo tú habías tú habías ganado antes en un campeonato en liga menor en liga independiente en liga menor que estamos al lado de un campeón tú sabes lo que tú sabes ya lo que ganas pero que que tú crees que tuvo de especial el campeonato del 16 el año pasado que lo hicimos desde el primer día hasta el último día lo especial lo especial fue la consistencia y de la entrega total de los muchachos la confianza que ustedes tuvieron y lo más importante de lo que hemos hablado hoy de un grupo de muchachos es de que lo hicieron desde el chipi número 1 hasta el número 64 todo el mundo es importante en ganar un campeonato no se trata de una persona y por eso teniendo esa cultura de ofensiva y lo que hicimos como un grupo eso fue lo más especial para mí wow yo voy a yo voy a cerrar con eh agradeciendo la la cátedra la invitación si dio nosotros no digo yo últimamente te ha ido el invitado porque te me fuiste por abajo te me fuiste en el live step te ha ido un invitado pero quiero agradecerte tu tiempo sé que tienes que estar cansado de esta hora este tipo estuviera viendo videos de fulanito el que no batió y que si es que este tipo no duerme ahí sale agradecer casi traje mi ipad para acá oye y yo también quiero agradecer una conversación que nosotros tuvimos durante la temporada que yo creo que fue el punto de que me como se dice me laqueó yo creo mucho en los procesos pero un momento yo fallé una bola le di bien y como que bro quiero que pase tú me dijiste tranquilo sigue creyendo en el proceso que yo en algún momento van a picar yo creo que no pasó mucho tiempo tanto como al otro día de una vez la cosa empezó a cambiar y te quiero agradecer porque yo creo que más que el trabajo y todo el proceso yo creo que esa conversación tuvo más fruto que yo creo que todo el trabajo que veníamos realizando y quiero agradecerte públicamente eso es porque la gente no es el fanático yo no lo quemé boni eso es parte del entretenimiento le agradecemos que se hayan preocupado por ti si porque al final del día no tanto yo lo dije relajando pero que ahorita él ve el video y se ofende eso fue relajando y le agradecemos realmente que se haya preocupado porque lo hacen desde la preocupación porque quiere que a su pelotero le vaya bien yo lo digo yo le agradezco como amigo de Emilio porque soy agente libre yo lo digo por un tema del fanático general de la liga que a veces se desespera porque esto es una liga que no tiene tiempo si no tiene tiempo de que ah si él está trabajando y y estamos perdiendo o sea la gente lo que quiere es ganar y no sabe que el pelotero de verdad que gracias gracias mi hermano y a la gente que se siga invítalo tú mismo que se suscriban que den like si quieren también si quieren se suscriben si quieren y no están ahí por favor yo quiero despedir si tú me permites con una pregunta para Edgar dale ahí cerramos yo no sé si tú sabes Edgar que el año pasado el caballero ganó un caballero del año pero el mejor jugador del round roll ay se me olvidó algo espérate se me olvidó algo hay otro caballero allá que dice tú como tú eso es lo que iba a decir Lodita como tú tienes tú manejas tantos datos en los chengoles que se yo quien que estamos bateando con dos saos el key por ciento hay un amigo mío oye oye que el licei no pierde los miércoles tú sabías ese dato ese es el coffee maker yo no sé que tú no sé tenemos los miércoles libres o que por eso no podemos no que siempre el año pasado siempre ganamos los miércoles si pero lo probaron aquí no hay un hitting code que me pongo a ver que día hicimos que tampoco alguien lo probó pero continúa y ahí cerramos el caballero ganó caballero del año pero también ganó mejor jugador del round robin en el primer juego de la final una empresa de pizza le dio un cheque grande que iba con el premio llegó algo de ese cheque aquí gracias señores no voy